Ante la presencia de las primeras lluvias del Área de Defensa Civil, se intensifican las medidas preventivas, realizando la limpieza del canal de Flor de Mayo, en el Tambo, de la Avenida Huancabelica y la Mejorada, con la finalidad de que las aguas puedan evacuar y evitar desbordes e inundaciones. La responsable del Área de Defensa Civil, Rosario Bullón Pizarro, explicó que la descolmatación es con la finalidad de que se puede evitar inundaciones. Asimismo, indicó que los materiales que fueron retirados de la limpieza fue arrojado por los malos vecinos que habitan en el lugar. Del mismo modo, informó que los trabajos también se vienen desarrollando en Los Conquistadores, donde se realiza la limpieza de otro canal de tajo abierto, con la finalidad de evitar dificultades a los vecinos. ¿Se van a seguir desarrollando otros trabajos? Sí, ahorita en paralelo se están trabajando en Los Conquistadores, también están limpiando un canal a tajo abierto. Mientras que en el sector del asentamiento humano, La Victoria, se desarrolló la limpieza de buzones y cajas de registro para evitar que colapsen y perjudiquen a las viviendas que se encuentran por el lugar. Los trabajos de prevención continuarán en los próximos días, por lo que se invocó a la población a evitar arrojar residuos en los canales buzones para evitar los colapsos.